Llega el hombre a comentarle ahí al amigo, hermano, no sabe qué, vea, me fui esta semana y compré una yegua, hermano, ¿cómo así, hombre? Sí, compré una yegua que me valió 1.500 millones de pesos, uy, hermano, ¿cómo así? ¿Usted le metió toda esa plata? Sí, hermano, es la mejor raza que hay en Colombia, me la lleve, hermano, ¿y cómo le parece que yo pensé, voy a sacarle cría a esta yegua? Y me compré un caballo, hermano, me compré un caballo, ese caballo me valió 4.500 millones de pesos, uy, pues, no, 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 yo no le meto toda esa plata a un caballo, Ah, yo sí, oye, ¿y qué pasó, pues, con la yegua? No, ¿sabes qué? Me lo llevé para el corral, es para que el caballo, pues, le sacara, la montara y todo eso, ¿y cómo le parece que esté berriondo? Me salió impotente, ¿cómo? ¿Un caballo de 4.500 millones y te salió impotente? ¿Cómo le parece, hermano? Entonces, me fui para el pueblo y le compré un jarabe a ese caballo, me dijeron que era un jarabe muy bueno para la impotencia, oiga, ¿qué jarabe más bueno, mejor dicho? Mejor dicho, eso, oiga, días, tres días, mejor dicho, dura el efecto de ese jarabe, tres días dura el efecto, ¿y cómo así, hermano? ¿y cómo se llama ese jarabe? No, no sé, hermano, pero hay uno que sabía menta. Me imagino que va a coger la yegua, pero él.